muy bien a todos chavales que tal que están yo soy dark green el día de hoy bastante noticia buena porque en el día de hoy tenemos una oferta que te va a dejar con los pantalones en el suelo sí sí una oferta que hasta se te va a caer el pelo y que no te vas a poder resistir en principio según playstation que he visto es para la mayoría de países europeos como españa y tal de alemania inglaterra pero me imagino que si eres de latinoamérica pues creándote una cuenta aquí en españa o en un país que esté habilitado para esta oferta yo me imagino que si vas a poder acceder y es una oferta del playstation now que vas a poder acceder a los 700 juegos o más que hay actualmente por un euro un puñetero euro que o sea es una puta pasada puta que ofertón así que sin más preámbulo vamos con la oferta vamos a explicarles las ofertas voy a cambiarme la gorra como hace a sketch de pueblo paleta así que como ven yo ya me empequeñecido a la derecha arriba y estamos viendo que la oferta es de este 20 de agosto al 22 de agosto un poco raro porque aquí en la otra página dice que es hasta el 23 de agosto a las 00 bueno ahora bst es decir que no sé si aquí hay un pequeño problema no se han entendido bien pero vamos a hacerlo lo más rápido posible porque un euro es un euro aquí dice el usuario debe ser más de mayor de 18 años lo sabe todo el mundo debe recibir en uno de los países participantes lo que dije antes y no puede estar suscrito ya a playstation now porque si no no vas a poder acceder a la oferta de de presionado por un mes por aquí un euro para un mes completo de playstation now un precio razonable quien sabe qué pasa con ese mes que se podría quedar adicionalmente recuerden el bug de los siete días que si reservaba sesión se te quedaba siete días más y eran 14 se quedará dos meses si hacemos esto no lo sabemos aquí dice que bueno pues lo puedes canjear en tu consola aunque antes estaba dando error no sé si lo habrán arreglado tienen que probarlo puedes con la consola o aquí en la store vale en la store de la página web o también en la playstation app en la aplicación ahí también pueden entonces fecha límite 22 de agosto las 0 59 bueno si es lo mismo 23 de agosto casi y como ven aquí están los países participantes ves la mayoría de los europeos principales como españa finlandia francia irlanda y tal pues yo recomiendo que se creen una española vale y si pueden con una tarjeta visa que creo que es internacional pues creo que sí les va a dejar si no pues tocaría estar bien bueno pues simplemente tienen mis transición en pcn comprar el producto aquí dice así otra cosa importante es que una vez ya canjear esta prueba se te va activa la renovación automática y tendrías que ir aquí ajustes los métodos de pago y quitarla como hecho que yo les la renovación automática o coge la tarjeta y la eliminas como es aquí eliminas como haría yo aquí vale entonces cualquiera de los dos vales una sola oferta por participantes y por cuenta solamente vas a poder acceder a esta oferta una vez hasta el 22 de agosto o sea hasta el domingo y aquí abajo pone que puedes cancelar en cualquier momento como ya sabes no te van a obligar y que normalmente cuesta 9 con 99 euros un mes un poco caro en los 700 juegos la verdad alguno está muy bien está el horizonte nuestro con los cuales tan infemius aquí son están y el automata darse aiders un montón de juegos no pero 9 euros es un poco caro no y recuerden que la prueba de 7 días y ya no está entonces pues por un euro un puto euro tío como no vas a aprovechar esta falta y un repaso rápido para que vean los principales juegos que están por ejemplo que una primera portada te sale el de witcher 3 te sale el red de red en 2 que está por tiempo limitado así que decirlo y para que vean que los últimos meses han añadido el negro automata que la verdad es un juego rpg tipo japonés tenemos juegos runner undertale en red de a niño 2 un juego complicado parecido al sekiro juegos olímpicos 2020 de tokyo terminemos god of war si eso continuo te lo pone bien ahí yo me hasta el 4 de octubre de witcher hasta el 6 de septiembre virtua fighter etcétera etcétera si ustedes quieren ver todos los juegos disponibles que hay aquí pues pueden ir a tabaco y buscar por orden alfabético todos los que existen ahora mismo ven aquí salen todos aunque rachet and clan no se exista bueno lo pone aquí seguro que está también detroit también como dije horizon injusticia 2 follow 4 fórmula 1 2020 bueno es decir chicos todos estos juegos si quieres disfrutarlos por un mes vas a tener que pagar un euro pues en dólares será un poco más será a lo mejor 130 un total con 30 tendrían que sacarlo también ya en la store estadounidense para que ustedes en latinoamérica lo tenga más fácil pero bueno de momento solamente sé de que está en europa bueno chicos solamente encontré información de que parece que en la historia americana estuvo esta oferta también pero en marzo de 2021 y también la podrías canjear por un dólar a igual que hace que xbox game pass y al parecer por ahora esta oferta no está disponible en eeuu o latinoamérica solamente en europa así que bueno ya saben tiene que quedarse una cuenta de aquí española si es posible tarjeta visa para que se acepte o si no pues traten de usar en una página que genere bins vale ya depende de ustedes como lo quieran hacer así que chicos disfruten de esta magnífica oferta más de 700 juegos para su fin de semana en este sábado y domingo sin nada más que decir chicos nos vemos en el siguiente vídeo activa la campanita